¿Un inquilino puede bloquear una venta? A veces sí y a veces no. Depende de cómo esté posicionado con esa venta. Por eso es mejor abrir la constelación porque nunca hay una respuesta fija. He trabajado casas en donde sucedía muy claramente que sí bloqueaban la venta. Una vez despedido este inquilino, siempre con el tiempo correspondiente que marca la ley y las normas de cortesía, la casa se ha vendido fácilmente. A veces los inquilinos se pueden sentir con derechos sobre la casa y si no quieren irse van a bloquear la venta. Un inquilino enfadado puede tener consecuencias inimaginables. Un enfadado es un enfadado. Da igual, tenga derechos legales de la propiedad o no los tenga.